Bueno, pues vamos al día de batalla Que sepáis que esto Estoy empezando a hacer Vídeos Más frecuente de De Clash Royale, entonces Lo que tengo pensado es A lo mejor hacerlo semanalmente, ¿sabes? Juntar Todos los días de batalla Y con eso pues Hacer un vídeo de lunes Manteniendo todos los días de batalla juntos Que me está Subiendo diariamente vídeos Es mi idea, vamos Vamos, es mi idea que lo voy a hacer Empezaré el lunes Hoy es viernes A ver, vamos a darle a este Se van a tener una baraja Con cañón de ruedas, más adelante Pues venga, vamos Vamos al lío Vamos al lío Skills No a skills Bueno, ya lo he cambiado Tenía gigante verde Ahí va, esta baraja, ¿cuál era? No me acuerdo Bueno Hay que empezar al parecer Me gusta Y ya está. ¿Qué es lo que hace? ¡Apulado! 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 Vaya pelotazo la acabo de dar ahí. No tengo dinero, pero es malo. Dos delisí. Me acabo de perder. Poco a poco. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Defiendo atacando Esa es mi idea No sé si lo hace más gente Pero yo me gusta defender Mientras ataco Pues sacar gordos adelante Hombre Lo malo es que se haga mal Pero bueno Bueno pues ya he cumplido Otra vez La clave de la victoria Es ganar Venga Hoy vamos a jugar Muertes súbitas Y acuérdate que son Muertes súbitas Que después pasa como ayer ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡No te da cuenta! ¡Ya te da cuenta! ¡Ah, que esperad que es un muerto de suyo! ¡Suscríbete! ¡No me da cuenta yo! ¡Gracias! 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 No me entero de muerte subida, ¿eh? Se me olvida y no... ¡Hielo! ¿Cuál es el hielo? ¿El final o...? ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Sigue sumando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esto qué? ¿eh? Termina 25 partidas... ¡Venga! Pues ahora las hago... ¡Venga! ¡Anda un vuelve subida! Recuerda que es un vuelve subida, melón... ¡Que se te olvida! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡No ¡Ecreíble! ¡AJinding! ¡Venga! ¡When cuanto el Draco liksom ¡Ecreíble! ¡No! ¡Gracias! 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 Es molvida Hay que jugarse la... Si no... me aburro Muy fácil ganar... ... pero no se quiere perder... ... si... Vamos a... ... sin ordenar una muerte súbita ... ¡Nphrox! ¡Gracias! Eso yo. He buscado... ¡No podemos... ¡Nphrox! ¡No te calco! ¡No te calco! ¡Nphrox! ¡No te calco! 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 No hay nada que ver con esto Pero estoy en una puta baraja Esta es la planta, venga Ah, el pared ¡No! ... ... ... ... ... ... ... ... Una miedo a tiro No, 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 no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! No te causas de un nocturno, ¿verdad? ¡Gol! ¡Anda va a acabar! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! Juego... ...un jugador de mente Controlo la mente Tengo que tomar su garaja ¿Y qué puedo hacer? Son tan típicos ¿Dónde vasco? ¡Ahhh! 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 Tiene un... una baraja con... ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahhh! 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 ¡Esquieta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... Voy a sacar mierda Tiene que dar Si me saca mierda A ver, Glotrox Ah pues ya ves, voy a sacar mierda aquí Mira Voy a sacar la mierda Ya esta No 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos conmigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! Me voy a jugar muy bien esto Es difícil Me voy ganando Si Voy a jugar ¡Let's go! ¡Llega a lo mejor...! ¡Llega a lo mejor! ¡Llega a lo mejor! ¡Ya nos vamos a que eso la tía! ¡San Rui! ¡Aranha! ¡Aranha! ¡Ah! ¡Ha! ¡Ah! ¡Austria! ¡Gracias! 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 ¡Jaja! ¡Me estaba hundiendo! ¡Ah! Tenía un cohete y dijo ¡Jajajajajaja! ¡Ajajajaj! Rolly, ponlo aquí Rolly, a ver. Rolly no es válido. Rolly no es válido. ¿Cómo estaba yo ahí apurando? Rolly no es válido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Es falcan! ¡El barril de duendes! ¡Y así me estrella! ¡Gracias! 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 ¡Rolly! ¡Rolly! ¡Vamos, Rolly! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rolly! ¡Vamos! ¡Roy! ¡Roy! ¡Gracias! ¡Vamos! es que no se puede ser así es eso, se saca de cerca es eso, se saca de cerca Vamos. Qué bueno el cajillo. Pega este noto. ¡Suscríbete! 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 ¡El caballendo no esperaba que volviese a sacar! Apuro, apuro, hay que apurar Ay, estoy a punto de conseguir otra carta Que no vale para A ver Maestros, tres, maestros, tres Estoy subiendo mucho aquí Venga, vamos Dime cuatro Diga cuatro Subiendo de liga A la hora de somer Vamos chicos Vamos Diga cuatro ¡Gracias! 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 Y 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